Hola estimados estilócratas, los hombres tienen muchas pasiones en su vida y una de ellas son las motocicletas. Más allá de ser una moda, la chaqueta para motociclista es una prenda infalible, pues brinda protección y estilo. Hoy en Estilocracia, te contaremos un poco sobre la historia de esta icónica prenda. New York Perfecto La Perfecto fue la primera y más famosa chaqueta de cuero, considerada propiamente para motociclistas. Fue diseñada por los hermanos Scott en 1928 y la nombraron así por dos razones, porque en Nueva York se vendió este ejemplar y Perfecto por ser la marca favorita de a manos de los hermanos Scott. Esta chaqueta tenía un cierre en diagonal, bolsillo con tapa y otros tres bolsillos con cierre. La chaqueta se convirtió en un accesorio popular entre los motociclistas y logró llamar la atención de Harley Davidson, que en 1930 se vuelve uno de los primeros distribuidores de chaquetas para motociclistas. Cultura Rocker La chaqueta de cuero pasó de ser un ícono de la moda a ser un ícono cultural. La chaqueta se volvió un sinónimo de rebeldía y pasó a ser parte de la indumentaria de la cultura rocker. Coincidían básicamente en sus gustos musicales por el naciente rock and roll de Elvis Presley, Café Racer. El nombre de esta cultura se da porque en las autopistas británicas empezaron a aparecer cafeterías de carretera, que eran frecuentadas por los motociclistas que hacían competencias de velocidad entre cafetería y cafetería. Era normal verlas con todo tipo de decoraciones como parches de motoclubs. Acostumbraban llevar cazadora de cuero con marcadas diferencias a la perfecta americana. Las Café Racer tenían una apariencia más antigua. Protección y actualidad En 1968, al ver que la chaqueta de cuero era un elemento que los motociclistas consideraban fundamental, Laino Dainez comienza a fabricar trajes de protección para motociclistas. A partir de este año, las empresas dedicadas a la indumentaria para motociclista empezaron a darle importancia a la seguridad. Se agregaron guantes de protección y mejoras en las botas. El MotoGP vio la importancia de adoptar protecciones para sus corredores. A partir del año 2000, se dio inicio a la instalación del sistema Airbag en las prendas que se utilizaban en las competencias. También, algunos modelos estuvieron disponibles al público. Esto es todo por hoy, amigos estilócratas. Cuéntanos, ¿te agrada el estilo de esta icónica prenda? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.